Los compañeros que están en la parte de aquí... La empresa de equipos médicos Retomet en Santiago de Cuba ostenta la condición de vanguardia nacional, uno de los motivos por el cual se escogió este centro para la elección del delegado directo al 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. ¿Qué más se puede decir de Retomet cuando los resultados los muestran, cuando hoy tienen un grupo de distinciones en el sector que tienen trabajadores que han sido condecorados pero que además tienen una actividad de la NIR fuerte y yo lo que insisto siempre es que cuando usted ve esos resultados son los resultados de un colectivo de trabajadores. Tras el proceso de votación en las urnas quedó electo por unanimidad Alejandro Ferran Torres, secretario general de la sección sindical de la empresa Retomet. Es el estímulo más grande que yo pueda tener por lo que en sí lleva esta responsabilidad. aglutinar tantos criterios, tantos planteamientos, tantas preocupaciones de los obreros hoy en nuestra fábrica, en nuestro sector y en Cuba defenderlos y llevarlos a ese nivel como merecen nuestros trabajadores es tarea nuestra en estos momentos y es una alta responsabilidad. Para dar a conocer este resultado, se desarrolló un acto en el cual se reconoció a este dirigente que por más de 36 años se ha consagrado a su centro de trabajo y colectivo. Con una trayectoria intachable, Ferran Torres acumula múltiples condecoraciones y reconocimientos. En esta ocasión llega al 22 Congreso de la CTC Nacional por quinta vez en representación de los trabajadores de la industria. Este hombre es el mejor ejemplo de la entrega y compromiso que mantienen los trabajadores de la empresa de equipos médicos en Santiago reafirmando la convicción de firmeza, respaldo y unidad con la revolución. Vicente Urgeyes y Caterin Tamayo Pérez, Canal Cubano de Noticias.